¿Alguien llegó? Aquí la vida se mide en segundos Necesitamos esa sangre Sí, está bien Está bien Oiga, tranquilícese, tranquilícese ya Muro de 10 años, no puede respirar Posible reacción alérgica Fue dióxido de carbono Tuvieron que romper las ventanas Sigue inconsciente Le damos oxígeno Estoy con un paramérico Está tranquila Signos vitales Pulso ligero a 120 Presión 60 Se convulsiona, se convulsiona Lo tengo Necesito una mascarilla de 25 litros Dos miligramos de Ativan Dijeron que vayan de inmediato Busca a la doctora Rorish Ay, no Angus, tu corazón nada Tenías razón No lo sabemos Toma el pulso en su mano derecha Y yo en la izquierda Código negro A las nueve de la noche TCS Plus Canal 35 en señal abierta Cinco en cable Fíjate que Tuya Alan, es una niña No, viene del cuarto de Jake ¿No ves? ¿Por qué saldría una chica de su alcoba a las siete de la mañana? ¿Por qué crees? ¡Ah, por favor! Bueno, es obvio que tu hijo está más avanzado Él y yo vamos a tener una charla Es increíble Mi pequeño pasó la noche con dos chicas Dos hasta ahora Two and a Half Men De lunes a viernes A las once de la noche Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta Cinco en cable Ya me voy Es aquí la despedida Señoras y señores Esto es Invasión 51 Y Eduardo Reyes del Palo